Álvaro González al minuto 14 de la primera mitad, Jive Ruiz al 86. El Puebla le ganó al Veracruz el llamado partido de 6 puntos por marcador de 2 goles a 0. Lo que tenemos que hacer es que la cancha no lo hicimos y nos quitan 3 puntos que son muy importantes. Yo había dicho en la semana que el equipo que más se la creyera y el equipo que fuera más determinante es el que iba a ganar y nosotros, gracias a Dios, nos cayó el gol muy rápido y supimos manejar ese gol a favor. Veracruz y el Puebla son los dos equipos que están disputando el descenso, pero los integrantes de la franja dicen que aún con el resultado positivo logrado, falta mucho por delante. Si nosotros empezamos con triunfalismo, si empezamos con que ya nos salvamos, yo creo que esa puede ser nuestra perdición. Hoy se consiguieron 3 puntos, pero por ahí oí que faltan 5 más. No, 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 falta mucho, ojalá. Ha sido todo una final, hijo, y qué bueno porque le damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, al principio como que renegamos un poco, pero si nos puso acá es porque quiere algo de nosotros y quería esto. La derrota de 2 a 0 le llegó a los tiburones como balde de agua fría y será algo que le podría afectar demasiado en los próximos partidos, según Jorge Samoguildi, quien marcó personalmente al Pony Ruiz. Si eso que planteaban ellos, esa mentalidad que tenían ellos de buscar el partido, de ganar o morir, hoy perdieron, yo creo que sí les va a golpear mucho. Pero para los tiburones, mientras queden juegos pendientes por jugar, todo puede pasar. Pues, o sea, mientras estén los números e indiquen otra cosa, o más bien que nos podemos salvar, el equipo lo va a pelear hasta el último, ¿no? Entonces, esto va a estar quizás cada vez más cardíaco, pero vamos a tener que esperar resultados más que nada. Con la victoria, el Puebla respira tranquilamente, mientras que Veracruz deberá de ganar 8 de los 9 puntos que le quedan restantes. Ambos equipos regresan a las actividades la próxima semana. El Puebla va ante Pachuca, mientras que Veracruz va ante Jaguares. Desde el Estadio Luis Pirata Fuente, en la ciudad de Veracruz, Carlos Chicas, Noticias Univisión, Arkansas.